Hola, ¿cómo están? Desde acá, desde el patio colonial de la Municipalidad de La Serena, les damos la bienvenida a esta nueva edición de La Serena Informa. Hoy vamos a conocer lo que fue el tercer torneo internacional de ajedrez que tuvo la participación de la destacada gran maestra femenina Sabrina Vega, española, ocho veces campeona de su país, y también las actividades anexas que tuvieron. Esta y otras informaciones las invitamos a conocer en el presente resumen semanal de nuestras noticias. Con la participación de la maestra internacional de ajedrez Sabrina Vega y alrededor de 200 competidores ranqueados a nivel nacional, se desarrolló el tercer torneo internacional de ajedrez en la Plaza de Armas de La Serena. El evento, organizado por el Club Mate de Caballo, en conjunto con el municipio local, contempla diferentes actividades en torno a la promoción del deporte ciencia en la comuna. Dar a conocer el ajedrez que no es un juego masivo, y con esta convocatoria que tenemos a la gran maestra española Sabrina Vega y a los mejores de Chile, es como un sueño dorado. Hay que diversificar, no solamente el fútbol es un deporte, creo que aquí con esto demostramos que también tenemos otros deportes, que son de habilidades, que son de inteligencia. Sabrina Vega, más conocida como la Gambito de Dama de España, ha participado activamente en todas las actividades programadas, una de ellas dedicada especialmente a los más pequeños en las dependencias del polideportivo de las compañías. Para mí es un gusto poder participar de este evento, una actividad muy especial porque acercamos el ajedrez a los más jóvenes, una herramienta que se puede practicar realmente fácil y que da y está demostrado, que genera y fomenta muchísimas aptitudes y habilidades cognitivas, tanto a nivel de las edades escolares, como después a lo largo de toda su trayectoria, de su vida. Para este 21 de enero, a las 11 horas en el Faro Monumental, la ajedrecista será protagonista de una simultánea y Juego a Ciegas, donde participantes y maestros de diferentes regiones del país, estarán exhibiendo sus capacidades sobre el tablero. Además, el 27 de enero tendrá lugar una Master Class en el Teatro Municipal. Mayores detalles de las actividades al correo clubmatedecaballo.gmail.com La unión del fútbol y la literatura tiene una extensa tradición, y es que este deporte es una pasión, y en este sentido, el amor por los colores es único, y así queda plasmado en el libro Siempre Adelante Serena, Mi Historia con el Granate, presentado en el estadio de la portada por su autor, el joven abogado y seguidor del club, Carlos Cepeda Hidalgo. En el texto, el autor narra diversas historias desde la óptica del hincha, sobre jugadores, partidos, alegrías y tristezas. La instancia estuvo encabezada por el alcalde, Roberto Iacob, acompañado por el concejal Félix Velasco y el jugador Rodrigo Brito. El volumen abarca pasajes del camino del Club de Deportes La Serena desde el 2005 al 2020. Es el primer libro que se le hace al Club de Deportes La Serena, y por un hincha, creo que eso es lo más importante hoy día, y creo que este es un libro que ha sido récord de venta, eso que está recién lanzado, entonces por lo tanto creo que necesitaba La Serena tener un libro de su equipo, de su ícono, y por lo tanto muy contento. Por su parte, su autor no escondió su satisfacción con el trabajo realizado. Es un gran orgullo haber sido el canal desde el punto de vista de llevar parte de la historia de Deportes La Serena a la literatura, siento que nos hacía falta un espacio en el que nos pudiéramos encontrar los hinchas. El libro se puede adquirir en Bazar Panda y Aguichip en La Serena, y en las redes sociales de su autor, Carlos Cepeda Hidalgo. La Municipalidad de La Serena exhibe 10 figuras icónicas que a través de un código QR muestran la huella que dejaron en sus distintas épocas para el desarrollo de la ciudad. Diversos residentes y turistas ya han disfrutado de los días históricos de La Serena, que se encuentran alojados en el patio colonial de la Municipalidad, y pueden ser visitados de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas. Encuentro que la cultura y también como las artes son algo esencial y fundamental de toda sociedad, y que se den estas instancias que, por ejemplo, se dé mayor divulgación, que también se dé mayor información y que se dé también acceso tal vez más interactivo a la comunidad, encuentro que es algo fantástico para que también haya más cultura y también para que es importante que los demás sepan. Todos deberían estar al tanto, tener harta difusión y reafirmar algunas cosas tan básicas como nombres de calles que uno no tiene idea, Pedro Pablo Muñoz, por ejemplo. También otras iniciativas que nosotros asistimos fue al del cementerio la otra vez, y también ahí nos recibió la señorita que está acá, Isabel Bongá, y me pareció fantástico. Así que súper, súper agradecida por esta oportunidad. Son muy útiles e ilustrativas y también con la modernidad, o sea, tiene la tradición de una impresión simple, pero también tiene la modernidad del código QR que permite que el visitante vaya escaneando ese código y conociendo cada uno de los personajes, que en definitiva para mí como argentino son todos desconocidos. Muestra que incluye a Gabriela Mistral, Estela Díaz Barín, Isabel Bongá, Gregorio Cordobés e Ignacio Domeico, entre otros, y que permanecerán de forma permanente incentivando el rescate cultural que ha formado a la Serena en distintas épocas. Resumen informativo Una grata conversación sostuvo el alcalde Roberto Jacob con el equipo humano de la Fundación Familia CEA Chile, quienes ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, sensorial, física y necesidades estudiantiles especiales en general. En un recorrido para las instalaciones, el edil conoció más sobre la labor que desarrollan en el centro, que actualmente brinda atención a 480 personas. Por el estadio La Portada desfilaron las diversas agrupaciones de fútbol infantil que participaron de una nueva versión de la Copa Ciudad de la Serena, evento deportivo de verano que reunió a más de 2.000 niñas y niños. En la inauguración del evento estuvo presente el alcalde Roberto Jacob, que les dio la bienvenida a los futbolistas. El alcalde Roberto Jacob junto al delegado presidencial realizaron una visita en terreno al lugar donde se ubicarán los ex vendedores ilegales del centro de la Serena. Iluminación, cafetería, áreas verdes y amplios espacios ofrecerá el recinto, el cual permitirá entregar mejoras laborales para los comerciantes. ¿Saben quién nos acompaña en este momento? La imagen de Francisco Corneli, principal impulsor y fundador del Museo Arqueológico de la Serena, que está abierto para visitarlo de martes a domingo de 9.30 a 17.30 horas. Con esta información nos despedimos hasta la próxima semana, dejándolo justamente con imágenes del Museo Arqueológico de la Serena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!